Si te contara todo lo que he vivido, quizás no lo crees Que la gente cree que tú es parranda, tragos y mujeres Yo también tengo mis problemas como todo ser humano Mil veces yo me he equivocado, tengo virtudes y pecados Y aún así me he levantado El colegio poco me enseñó, Dios me dio la fuerza pa' luchar Y mamá siempre tuvo razón, me dijo que iba a triunfar Ay pero que fresquito se siente cuando todo va bonito Cuando ya no hacen falta los besitos, cuando revuelto el mundo cantando mi canción Y yo sigo sumando, que siga los gozones criticando La envidia lo tiene desafinando, me quedo con los que siempre aman del corazón Y esos son Gustavo Villa, Alejo Mosquera, Alex Castro y Luchito Díaz Los sueños si se cumplen viejo Nelson El colegio poco me enseñó, Dios me dio la fuerza pa' luchar Y mamá siempre tuvo razón, mi mamá siempre tuvo razón, me dijo que iba a triunfar Pero que fresquito se siente cuando todo va bonito Cuando ya no hacen falta los besitos, cuando revuelto el mundo cantando mi canción Y yo sigo sumando, que siga los gozones criticando La envidia lo tiene desafinando, me quedo con los que si me aman del corazón Y con el beso de mi esposa cuando yo vuelvo a mi casa Y la sonrisa de mis hijos cada vez que me abrazan Si ya lo tengo todo, ¿para qué pido más? Pero que fresquito se siente cuando todo va bonito Cuando ya no hacen falta los besitos, cuando revuelto el mundo Poniendo las canciones en la emisora, disfrutándose nuestra música Que lleva la banda del 5 y lo canta Natalia y Diego Rangel Los hijos de Marlon, el gran Fucho Parra ¡Gracias!